Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un logo. Nos vamos a Canva, seleccionamos el logo que más nos guste, en la pestaña buscamos logo. Por ejemplo, este me ha gustado. Y simplemente cambiamos la M, por la B. Cambiamos esto de aquí. A ver, aquí pinchamos aquí. Es bastante sencillo de utilizar. Bu, Lu, Lu. Espacio, espacio. Vale, espacio. Lo movemos un pelín. Aquí. Vale, ahí me mola. Y ponemos aquí. Bu, Lu, Lu, A. Que es el nombre que le hemos dado a la web. Ya lo tendríamos un logo bastante chulo. Vamos aquí a compartir. Descargar. Y podemos elegir el tamaño. Yo siempre aconsejo, pues, que que lo hagamos, ah, que el fondo transparente también. Con lo cual, ya lo tendríamos. Y aquí vemos cómo queda. Bueno. Compartir. Descargar. Voy a quitar esto de fondo transparente que no me gusta. Descargamos. Guardar. Y aquí veríamos que queda chulo. Muy bien. Y aquí veríamos que queda chulo. 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 Gracias.